Yo no soy un atleta, soy un freestyler que lo hace de forma concleta Yo no deportivizo el arte, en parte, dejo de hacerlo Porque cuando lo haces por arte es más grande Yo soy rapero por diversión, esos son raperos porque no pudieron con la maratón Yo libero el espíritu y sale pa' afuera, se manifiesta como freestyle de mil maneras El aura boreal el cual me rodea, es un aura de palabras la cual más ninguno crea Estoy todo el día haciendo entrenamiento, o freestyle como arte de entretenimiento Yo no te comento, mis barras son calentamiento, las caliento, después se vuelven fuego Las vuelvo hielo, después cuando me meto al ruedo, las bajo como a grados bajo cero No estoy en discoteca, yo no vendo discos, hago teca, base de freestyle letras completas No entro a las discotecas, soy un tipo de MC que igualmente siempre te pasa el beat Estoy rapeando todo el tiempo por honor, todo por amor, nada de pensármelo Solo improvisártelo, en una sola sesión, antes de competir yo ya soy campeón Por la gloria y el honor, el cual que me gané en las plazas, de acá hasta tu casa